Bien, pues vamos a pasar a tratar de averiguar cuándo nació Huitzilopochtli en el calendario cristiano, en el calendario gregoriano proléptico, más o menos de esas épocas. Bien, entonces, primero, antes que nada, pues tenemos que hablar sobre lo que dicen las fuentes, sobre lo que dice el mito de Huitzilopochtli. Aquí les he puesto un fragmento del Códice Florentino, escrito por los informantes de Sagún y el mismo Fray Bernardino, en donde dice, aquí les voy a leer un poquito de contexto. Dice, mucho honraba a los mexicas a Huitzilopochtli. Sabían ellos que su origen, su principio fue de esta manera. Ellos consideraban esto que había sido su principio. Dice, en Coatepec, por el rumbo de Tula, Coatepec es el cerro, el cerro de la serpiente. Por Tula, más o menos estamos hablando del actual estado de Hidalgo. Este, vivía ahí una mujer que se llamaba Coatlicue, y esta era madre de 400 surianos y de su hermana, este, que se llamaba Coyolxauqui. Y esta Coatlicue hacía penitencia. Y aquí es importante notar, y aquí se los he puesto varias veces en negritas, ¿qué era lo que estaba haciendo la Coatlicue? Estaba barriendo. Tenía a su cargo la penitencia de barrer. Así lo dice. Hacía penitencia allá en Coatepec, la montaña de la serpiente. Dice, y una vez cuando barría esta Coatlicue, sobre ella bajó un plumaje, como una bola de plumas finas. Enseguida lo recogió Coatlicue y lo puso en su seno. Cuando terminó de barrer, aquí vuelvo a decir barrer, buscó la pluma que había colocado en su seno, pero nada vio ahí. En ese momento Coatlicue quedó embarazada. Si notan, se parece mucho al embarazo milagroso de lo que conocebas de la tradición judio-cristiana. Y es así como entonces Coatlicue queda encinta, embarazada de Huitzilopochtli. Según se decía, era un portento, porque solo de la pluma fina que cayó del vientre de su madre, Coatlicue fue entonces encinta, quedó encinta. Aquí es entonces la forma en como nos dicen que allá en el cerro del Coatepec está Coatlicue, que no embarazada de forma milagrosa. Aquí les he puesto una imagen, esto es del Códice Obano. Aquí vemos los palitos de fuego nuevo, aquí vemos el cerro y aquí están las serpientes, que se lee este topónimo como Coatepec o Coatepec en el Coatepec, o el Coatepec que significa el cerro de la serpiente. Bien, este cerro es muy importante porque ya no había mencionado María Castañeda de la Paz. Los lugares que se mencionan antes parecen así como en el mito, en los lugares en que el tiempo es mítico, porque antes del Coatepec está Aztlan, está Chicomostoc y no se han podido hallar todavía estos lugares. Y después de cuando ya pasan los mexicas por el Coatepec, es cuando ya empiezan los lugares que aún hoy podemos encontrar, como es Apásco, como es Chapultepec, algunos otros lugares que sí realmente podemos encontrar todavía en la cartografía nacional. Entonces parece ser como que este evento ahí en el Coatepec fue como la frontera, la frontera entre lo mítico y realmente el tiempo real, al menos esta la interpretación que da María Castañeda de la Paz. Entonces, pues es interesante como a partir de ese evento, cuando es el nacimiento de Huitzilopochtli, entonces es como que ya aparecen como que paridos en este nuevo tiempo para ellos. De alguna manera simbólico. Bien, esto es en la forma más o menos en lo que hemos visto en los mitos. Ahora, hay ciertas fuentes como Tesozomo, en donde narra, ya entrando un poquito más en contexto para tratar de encontrar cuándo habría sido este nacimiento, entrecomillado, lo digo, y vamos a basarnos justamente en lo que dice este autor. Aquí les he puesto el texto de lo que dice él exactamente en Náhuatl. La traducción que nos ofrece el investigador Rafael Tena de este texto es el siguiente. Allá en Coatepec ataron los mexicas su cuenta de años en el año 2 Acat, en el día de signo 1 Pedernal, 1 Tecpat. Y enfrente pone el número 1168, fecha en la que había nacido Huitzilopochtli. Aquí es algo extraño este número de 1168, porque no dice Shihuit, y que lo podríamos relacionar a año. Lo que dice es Tonali, Tonali Setekpat. Como que está fuera de contexto este número 1168, porque el año 1168 sí es un año 1 Pedernal, pero en ningún momento en Náhuatl dice la palabra Shihuit, sino se está refiriendo a Setekpat in Tonali, como diciéndose el día en que nació Huitzilopochtli es en un día 1 Pedernal. Y realmente esto es algo muy conocido por todos los arqueólogos, los antropólogos, o todos los historiadores, es muy conocido que el nombre calendárico de esta deidad es 1 Tecpat, 1 Pedernal. Entonces, este 1168 parece un poco salido del contexto. Inclusive, Rafael Tena no lo pone, se atreve a no ponernos en sus publicaciones. Yo lo puse pues porque la fuente sí dice 1168, pero aquí dice muy claramente, allá en Coatepec ataron los mexicas su cuenta de años en el año 2 Acate, en el día signo 1 Pedernal, fecha en la que había nacido Huitzilopochtli. Entonces, ya con esto nos puede más o menos ayudar a buscar cuándo habría sido este evento, porque sabríamos que entonces, como lo dice la fuente, en un año 2 Acate y en un día 1 Pedernal. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar más o menos en qué años los mexicas anduvieron por el Coatepec, y entonces buscar el signo 1 Pedernal para entonces tratar de ubicar esta fecha cristiana. Aquí les he puesto justamente una imagen en donde vemos aquí el glifo 2 Caña y aquí un atado que significa que es cuando se hicieron los atados de años. Este es de otro códice y aquí el glifo 1 Pedernal. Bueno, entonces podemos ver que entonces vamos a buscar algunas imágenes, algunos otros códices, en donde aparece reflejado justamente lo que es este asunto de un fuego nuevo allá en el Cerro del Coatepec. Como se los mostré, pues el Códice Obán aquí es muy claro. Aquí está el Cerro de las Serpientes y arriba está el Tlecuahuitl para hacer el fuego. Aquí lo podemos ver. Aquí también el Códice Azcatitlán. Podemos ver también aquí cómo está el Cerro de las Serpientes. Aquí está un cerro. Aquí se ven las serpientes. Y aquí se ve también a Huitzilopochtli. Aquí arriba ya ataviado. Y aquí vemos el Amarre, lo que nos habla también de una cuestión de un fuego nuevo. Y también hay uno que es un códice que está listo, la historia mexicana de 1194 a 1221. Aquí vemos otra vez el Cerro de la Serpiente, el Coatepec. Y aquí en la glosa, en español, dice, aquí en esta sortija se cumplió el año de Ximolpilia, que eran de los 52 años de su cuenta. Aquí lo podemos ver exactamente en la letra en español. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que sí hay evidencia en códices de que sí hubo un fuego nuevo allá en el Coatepec. Y tal y como lo había dicho la fuente que les monté al principio. Ahora, ¿cómo le hacemos entonces para saber en qué año cristiano pudo haber ocurrido esto? Para eso entonces vamos a recurrir ahora sí a lo que dice Ximalpán, en donde dice que para saber que el año cristiano correspondió a esto, podemos ver lo que escribió en los memoriales, en su memorial. Aquí dice, en el año 2 ACAT, que correspondió a 1091, los mexicas aztecas ataron por primera vez la cuenta de sus años, aquí en el año 1091. Y que esto fue cerca de San Juan del Río, allá por Acahuatl 5. Esto no es obviamente Coatepec. Entonces nos habla de que por ahí más o menos debió haber sido, porque fue su primer encendido de fuego nuevo. Pero resulta que este mismo autor nos da ahora sí el año en que esto fue, pero no lo pone en el memorial, sino esto ya la pone en su crónica mexicana en Náhuatl, obra de este mismo autor. Y aquí sí da el año. El año 2 ACAT correspondió a 1143, sobre el Coatepec cayó el tizón de fuego y allá los mexicas ataron sus años por segunda ocasión. Aquí entonces lo dice muy claro. Y ya con esto nos ayuda a contextualizar todo lo que habíamos visto al principio. ¿Por qué? Porque ya tenemos el año cristiano en el que esto pasó, en el encendido de fuego nuevo, allá en el cerro del Coatepec. Entonces con esto ya nos puede ayudar entonces a encontrar o a contextualizar lo que pudo haber pasado en ese año. Lo que viene ahora es buscar en el año 1143 o en el año 2 ACAT, por así decirlo, para decirlo mejor, dónde está entonces cayendo el 1 pedernal precisamente en ese año. Y con eso ya darnos una idea de cuándo pudo haber sido este evento de nacimiento de Huitzilopochtli y verificar si tiene alguna relevancia importante en este año en la fecha en que cae el 1 pedernal. Claro, de acuerdo con la correlación que nosotros manejamos. En la siguiente lámina quiero mostrarles esto. Aquí les he puesto justamente en qué fechas cristianas es cuando corresponde este año 2 caña. En el año de 1143 habría empezado el 19 de mayo juliano y habría concluido el 17 de mayo también juliano de 1143 y 1144. Aquí les he puesto las fechas. Lo primero que podemos notar es lo siguiente. Si ven, el último día del año 2 caña justamente se llamó 1 pedernal. Es decir, el quinto nemontemi del año 2 caña siempre va a ser un día 1 pedernal. Entonces esto ya suena interesante, ¿no? Es bastante interesante porque entonces sí tuvo una relevancia ese día 1 pedernal siendo el último día del año. Pero sabemos que los nemontemi no eran precisamente fechas muy bien aspectadas, ¿no? Entonces sabemos que pudo haber entonces sido 260 días antes. Y aquí se los quiero poner. Aquí les voy a poner justamente en una línea de tiempo. Aquí está el inicio del año con el primer día de Coahuitlegua y el quinto nemontemi. Aquí vamos a ver entonces si le restamos otros 260 días aquí. Vamos a ver a dónde llegamos y vamos a encontrar precisamente esto. El 31 de agosto del año 1143 correspondió a un día 1 pedernal. Es decir, 260 días antes de que acabara el año. Lo que es lo mismo. Este día 1 pedernal divide al año 2 caña precisamente en un segmento de 105 días y en otro segmento de 260. Entonces sí podemos ver que el año, que el día 1 pedernal nacimiento de Huitzilopochtli según esa fuente habría sido entonces en una posición especial porque divide al año en esos cronosegmentos 105 y 260. O sea, no fue un día cualquiera sino precisamente en ese día que divide al año en esos dos cronosegmentos. pero más aún porque si convertimos ese 31 de agosto de 1143 que es Juliano lo convertimos a Gregoriano nos daremos cuenta que es el día 7 de septiembre y este día 7 de septiembre es importante porque corresponde a uno de los días de la familia del 78 con base astronómica o con base arca astronómica. Sabemos nosotros que existen varios tipos de familias pero precisamente entonces el día que dividió al año dos agak en un segmento de 105 y 260 fue un día 1 pedernal pero además ese día 1 pedernal fue a su vez 7 de septiembre una fecha de alineación arca astronómica. Es decir, tiene distintas expectaciones digamos así simbólicas y de entrada pues entonces vemos que probablemente lo que dice Shimalpain que fue en un año dos agak tiene cierto sentido según lo que dice él pero sabemos que existen otras versiones porque esto no es un solsticio de invierno como lo hemos conocido ¿no? Entonces bueno es lo que quiero mostrarles vamos a seguir indagando aquí este es el primer acercamiento si tomamos como verdadero el dos agak aquí encontramos entonces el día 1 pedernal y sí tiene contenido especial o sea no es un día cualquiera pero resulta que este año este dos dos cañas dos dos agak también es importante por otra cosa no es un año tan común ¿por qué? porque resulta que sus cargadores de año es decir los días en que le dan el nombre al año sabemos que son dos al año que es exactamente este el día número 20 de la veintena de Guitososti y el día número 20 de la veintena de Titic justamente esos dos días los vamos a encontrar aquí y los dos días en que cayó los cargadores del año fue precisamente el 13 de agosto y el 29 de abril y a la mitad entre estas dos fechas vemos al solsticio de invierno es decir no fue un año común porque sus cargadores del año en el 1143 coincidían con las fechas de alineación arqueastronómica de la familia panmesoamericana de la familia de 52 estas familias las hemos manejado muchísimo en todos los programas y es muy conocida y además pues sabemos que es el 13 de agosto y el 29 de abril que son las fechas en que en Izapa y en Copán los pasos sanitarios están acotados por estos 260 días bueno existe otras versiones que es muy conocido que es la parte del solsticio de invierno que todo el mundo nos relacionamos a Huitzilopochtli con el solsticio de invierno entonces vamos a abordar otro tipo de versión esta está en lo que conocemos el monolito de la Coyolxauqui si recuerdan bien el mismo texto del nacimiento de Huitzilopochtli dicen que cuando nace Huitzilopochtli nace armado con la Xiucoac y al tratar de defender a su madre es que con esta Xiucoac mata a los 400 surianos los hace huir pero mata y le goña y le corta y cercena la cabeza de su hermana la Coyolxauqui aquí vemos esta pieza en la que vemos como ya le cortó la cabeza y la desmembró y así lo dice la fuente luego con ella hirió a Coyolxauqui le cortó la cabeza la cual vino a quedar abandonada en la ladera del Coatepet la montaña de la serpiente y si recuerdan este monolito fue encontrado ahí en el en el templo mayor este justamente actualizando ese mito porque fue encontrado justamente en los pies de lo que fue el templo mayor ahí en el centro de Tenochtitlan dice el cuerpo de Coyolxauqui fue rodando hacia abajo y cayó hecho pedazos y este es justamente como lo podemos encontrar ahí en este ahora en el museo del templo mayor podemos ver este monolito este perdón aquí les quiero mostrar entonces destacar de que le es cortada la cabeza a la Coyolxauqui ¿por qué les digo esto? porque existe otro monolito también muy famoso que es este aquí vemos a la Coyolxauqui aquí la podemos ver con sus cascabeles con los ojos cerrados que significa que ha sido muerta aquí la podemos ver y solamente su cabeza su cabeza cercenada y abajo de la Coyolxauqui en la parte de la base de este monolito podemos ver estos glifos podemos ver estos ideogramas y lo más importante que vemos aquí es justamente el año que se puede leer entonces como uno conejo encerrado aquí en su cuadrete ya para Justino Fernández este lo encontré en los estudios de la cultura náhuatl para él él da su opinión de cómo leer estos ideogramas y dice después de lo visto y reconocido podemos concluir que el relieve en el plano inferior de la Coyolxauqui significa uno el lugar de nacimiento de Huitzilopochtli o sea el Kuatepec el cerro de la serpiente y la guerra del At-Tlachinoli en el mismo sitio de la batalla entre Huitzilopochtli y los Enson Huiznahu en los 400 surianos en los que la Coyolxauqui fue decapitada pero ojo aquí viene una cosa Tesozomoc dijo dos caña pero el monolito no está mostrando el año dos caña está mostrando el año uno conejo aquí le hacemos caso este monolito está referenciado a justamente a un año uno conejo que distinto del dos Acac y estas explicaciones ya las habían dado algunos otros investigadores porque sabemos que los encendidos de fuego nuevo se hacen actualmente en el año dos Acac en el año dos caña pero como bien apunta por ejemplo Rafael Tena en este mismo libro dice durante una época de su historia los mexicas celebraban la ceremonia del fuego nuevo en los años Tochtli y luego los mudaron por ahí del año de 1403 en adelante para el año dos Acac como que hubo un switch y estamos viendo que esto fue antes de 1403 esto fue como lo vimos en 1142 entonces tiene sentido de que probablemente el monolito esté referenciado justamente al año uno conejo y no al dos caña como dice Chimalpan también este Michel Grolish dice originalmente dos caña no tenía nada que ver con el fuego nuevo y menos con el sol se solía encender fuego nuevo en el primero de los 52 años es decir en el uno conejo entonces yo me puse a buscar evidencia a lo mejor si hay otros monolitos que podamos ver un encendido de fuego nuevo no en un año dos cañas sino en un año uno conejo y en contrasto que hemos visto allá en Xochicalco César Sainz encontró esta piedra esta piedra podemos verla como justamente aquí está el ideograma del fuego aquí podemos ver un numeral uno y aquí vemos el año y el día el año aquí lo podemos ver dice uno conejo y el tonali podemos ver que es el dos serpiente entonces esto nos ayuda de alguna manera a reforzar la idea de que probablemente entonces no haya sido en un año dos ácate sino que haya sido en el año anterior uno conejo de acuerdo a lo que les acabo de mostrar entonces bueno ya hicimos el estudio para el año dos ácate pues vamos a hacer lo mismo pero para el año anterior a ver qué nos da y entonces eso fue lo que hice aquí podemos ver el año uno conejo este esto es para el año mil ciento cuarenta y dos un año antes y empezó el diecinueve de mayo de mil ciento cuarenta mil ciento cuarenta y dos y terminó el dieciocho de mayo de mil ciento cuarenta y tres aquí se los he puesto este es el primer día del año y este es el último día del año ahora al buscar dónde quedó ubicado el año el día uno pedernal nacimiento de Huitzilopochtli aquí vino la sorpresa ¿por qué? porque coincide justamente con el solsticio de invierno de ese año mil ciento cuarenta y dos justamente el día uno pedernal cayó el veintiuno de diciembre gregoriano es decir el catorce de diciembre juliano de mil ciento cuarenta y dos y corresponde justamente al solsticio de invierno y entonces esto ya se parece a lo que nos han dicho los arqueólogos los antropólogos de que Huitzilopochtli entonces nació en un día del solsticio de invierno y pero ellos se basan en la siguiente este cita en esta cita de los de la historia de los mexicanos por sus pinturas porque dice el día en que era equinoccio contaban sus días para sus fiestas y así la fiesta del pan se acuerdan que a Huitzilopochtli lo hacían como una figura de este de amaranto este que era cuando nació Uchilobi Huitzilopochtli de la pluma esa pluma se acuerda que que es la que embaraza a Coatlicue era cuando el sol estaba en su declinación y los que son los arqueóstrólogos los arqueólogos y toda la gente y los historiadores han relacionado esta cita justamente con el solsticio de invierno entonces ya tenemos de alguna manera una cita que si valida este este nacimiento en este de siempre entrecomillado claro de Huitzilopochtli en un día este del solsticio de invierno y entonces quedaría complementado así justamente entonces tendríamos el 21 de diciembre solsticio de invierno día 1 pedernal justamente en un año 1 conejo como lo podemos ver en la base de la Coyolxauqui este que está representada esta escena referenciada al año 1 conejo este no sé si quieren comentar algo aquí Tere este Gastón ahí ahí no contaste cuántos días había este entre mayo y diciembre de de mayo a diciembre como como de mayo a diciembre ajá también hacía la división de los 260 días más algo o 105 o algo se refiere al 19 de mayo juliano de 1142 hacia el solsticio si si este eso es algo que les quiero mostrar después para que vemos esta relación pero aquí lo que lo importante es notar que en el año 1 conejo si el día 1 pedernal coincide con el solsticio de invierno este y es lo que quería mostrarles ahora hay otro códice como se los mostré que es el códice Azcatitlan que es lo que vamos a ver porque en el códice Azcatitlan vamos a ver a Venus como ya es costumbre en estos programas ver cómo cómo anda Venus ¿no? aquí este algunos autores han intentado ver esta escena esta escena del nacimiento de Guitzilopochtli y aquí se ve ideogramas que la misma glosa dice en el camino se hizo de noche y tras tres días y cuatro noches sin aparecer la estrella esta por fin brilló se parece mucho a lo de la historia de Jesús esa estrella de Belén pero bueno aquí lo han interpretado con Venus porque sabemos que después de una conjunción inferior más o menos por ahí ocho días después de la conjunción inferior está lo que es la aparición o la salida heliaca de Venus no sé si alcanzan a distinguir aquí esto es noche este es el ideograma de día noche día noche día noche y por fin aquí ya se ve la estrella como está saliendo y después aquí si esto vemos como si fuera el camino después ya vemos aquí a Guitzilopochtli este nacer aquí está el cero de las serpientes y aquí está entonces el atado de años entonces aquí se relaciona todo eso que hemos hablado pero de alguna manera con ya con Venus hay otro hay otro este hay otro códice que a mí me gusta mucho ver que es el códice mexicanos que a pesar de que no tiene grandes glosas al menos en esta parte si tiene una representación si aquí pueden ver aquí está el cero del Coatepec aquí está la serpiente la pueden distinguir y aquí vemos a personas señalando hacia arriba si alcanzan a distinguir están así como señalando y vemos aquí un ideograma de una estrella pues ya la forma occidental y aquí vemos al sol entonces quiere decir que también estaban fijándose en esta parte de lo que probablemente habría sido este evento relacionado con Venus o al menos eso es lo que se puede tratar de interpretar aquí entonces lo que hice fue buscar la conjunción inferior si había habido una conjunción inferior en el año de 1142 en el año uno con eco y esto fue lo que encontré la conjunción inferior de Venus aquí podemos ver este estelario y el cálculo está hecho a través de Jan Maus para encontrar la fecha de esta conjunción inferior de Venus correspondió al día 13 de septiembre del año de 1142 lo interesante es de que este día 13 de septiembre esto es juliano pero cuando se convierte a gregoriano llegamos al 20 de septiembre es decir al equinoccio temporal al equinoccio temporal entonces ahí se relaciona en el día en que se divide al año exactamente en partes iguales de días temporalmente hablando no de forma digamos lo astronómico justamente habría ocurrido la conjunción inferior de Venus esa que vemos en el en el códice Azcatitlan y esto pues es algo importante porque entonces sí nos remarcan la importancia de ese año con la conjunción inferior de Venus a la mitad temporal entre un solsticio y el otro solsticio a la mitad y hemos estado hablando mucho sobre sobre lo que son estas correspondencias simétricas o estas simetrías temporales entonces y otra cosa es importante ¿por qué? porque del día de la conjunción de Venus que aquí la podemos ver 20 de septiembre 1142 Gregoriano 13 de septiembre 1142 Juliano al solsticio de invierno hay exactamente 91 días un cuarto de año que son exactamente 7 trecenas aquí lo podemos ver entonces pues de alguna manera está vinculado de alguna manera con las trecenas entonces esto sí refuerza un poco más la idea del uno conejo un poquito más de lo que la idea del año 2 como que sí le veo más cuestiones astronómicas simbólicas al año uno conejo además de que está en la piedra el monolito tiene el uno conejo otra cosa que quiero que ustedes que noten no sé si lo pueden distinguir pero aquí dice que el día uno pedernal que fue el 21 de diciembre en las veintenas fue el día décimo de la veintena de Ochpanistli Ochpanistli como sabemos significa barrimiento ese es justamente el barrimiento y se acuerdan que es lo que estaba haciendo Coatlicue cuál era la penitencia justamente era el acto de barrer y esto lo podemos ver en algunos otros códices se acuerdan cuando la Coatlicue hacía barriga hacía penitencia le subrayé varias veces que estaba barriendo este de hecho aquí en el Códice Tengere Remensis aquí les he puesto aunque está atachado pero puede reconstruirse algo que dice aquí aquí la llaman la fiesta de nuestro principio de nuestra madre aunque está atachado aquí lo de nuestra madre pero nuestro principio sí dice aquí o sea que para ellos consideraban a la fiesta de Ochpanistli como su principio aunque se celebraba a lo que es la diosa Tosi aquí les he puesto una imagen de esta diosa Tosi y aquí vemos su escoba justamente con la que se barría el Códice Tobar refiriéndose a la parte de Ochpanistli dice que en esta fiesta estaba dedicada a la diosa Tosi quien quien tenía particularmente el asunto de las escobas con que la diosa barría la casa de su hijo el gran Huitzilopochtli entonces podemos de alguna manera simbólica asumir o de alguna manera nos alude a que esa veintena la consideraban ellos como su principio y como lo puso aquí en el en el Códice de Genero Remensis aquí la llaman la fiesta de nuestro principio entonces es posible como se los había mostrado anteriormente este perdón aquí en esta de acá aquí es el décimo día de la veintena de Ochpanistli entonces probablemente eso está aludiendo a que justamente coincideraran a esta veintena como su principio bien entonces vamos a hacer lo siguiente tenemos dos soluciones una si le hacemos caso a Chimalpain el año 2 ACAT el día 1 pedernal hubo una alineación solar la familia 78 justamente el 7 de septiembre y además divide al año en 105 en un segmento de 105 y otro de 260 suena importante pero tenemos la otra versión de la Coyo y la historia de los mexicanos por sus pinturas en donde vemos el monolito con un año uno conejo y por otra parte este complementado por la historia de los mexicanos por sus pinturas que dice que esto fue en el solsticio de invierno y entonces aquí al hacer esta este al tomar este dato pues vemos que está primero ese 1 pedernal cayó en el solsticio de invierno justamente este en el en el en el día 21 de diciembre a 91 días de la conjunción inferior de Venus o sea relacionado con el otro códice de la escatitlan y además esta conjunción inferior ocurrió exactamente en el día en que se divide al año justamente de forma a la mitad de forma temporal en el equinoccio temporal entonces las dos suenan importantes ahora la pregunta es a cual de las dos le hacemos caso y más porque que creen aquí es lo que me preguntaba entre una fecha y otra fecha hay exactamente un tonal puhual entonces a cual le hacemos caso le hacemos caso al solsticio de invierno como lo dice el monolito y como lo dice la historia de los mexicanos por sus pinturas o le hacemos caso de sosomo del año 2 acá en donde si divide al año en 105 y 260 y una alineación solar entonces pues aquí es este que cada quien pues tome sus conclusiones de acuerdo a lo que yo les he explicado pues para decir este pues a cual le podemos hacer caso o le hacemos caso a tesosomo o le hacemos caso a el monolito y al solsticio de invierno le hacemos caso al año 1 conejo o le hacemos caso al año 2 acá aquí aquí es una cuestión interesante y pues bueno eso es lo que yo quería mostrarles no me queda más que darle las gracias y pues me gustaría ahora sí sus comentarios y escuchar qué es lo que ustedes pueden opinar Quintilio todos ya abrimos aquí los micrófonos muchas gracias muchas gracias